Hoy, Joana se presenta aquí ante el Señor para darle gracias al Señor por estos quince años, apenas empiezas a vivir. Quince años no es nada en comparación a lo que han vivido tus papás, tus abuelos y muchos de los que estamos aquí. Hay que darle gracias al Señor. Joana hoy viene aquí ante la presencia del Señor a darle gracias al Señor por el don de la vida y no solo por el don de su vida, que apenas quince añitos que empieza a celebrar, sino también a darle gracias a Dios por la vida de sus papás, por la vida de su familia, por la vida de tantos que estamos aquí, que aún a pesar de los pecados, aún a pesar de de los problemas, aún a pesar de las enfermedades, pero estamos aquí. Por eso, Joana, ahora que empiezas a vivir más conscientemente, te vas a vivir más conscientemente. tu vida. Dale gracias al Señor y que el Señor te regale lo que está en tu corazón y lo que tú deseas. Sobre todo, la bendición para tus papás, para que ellos sigan acompañándote y para que den ejemplo y testimonio de la vida de fe en Jesucristo, en la Iglesia y en nuestra Madre Santísima. Que así sea. Gracias por estar presente en mi fiesta. Hubieron bastantes obstáculos, pero quiero que sepan que Dios hizo todo lo posible para que se hiciera la fiesta.